¿Qué estamos viendo en este caso? Estamos viendo una superior que Silvana decidió arrancar, no ya, pero que está condenada a morir. ¿Por qué está condenada a morir? Porque está en punto de corte. Punto de corte lo definimos cuando el costo de manejo iguala al ingreso. Es decir, el beneficio es nulo, por lo tanto no tiene sentido continuar. Hay un momento en el que las plantas ya no tienen posibilidad de recuperación. ¿Por qué? Porque si yo coloco una planta nueva de barbecho, ¿esa planta nueva va a crecer? No, ¿por qué? ¿Por qué no va a crecer? Exactamente, la competencia por luz y por nutrientes de una planta nuevita, con raíz chiquita, respecto a esta, es enorme. Esta va a competir de modo tal que no va a permitir que la planta nueva crezca. Y no solamente es por la competencia por agua y nutrientes, sino también es porque la raíz de esta planta va a generar sustancias alelopáticas que impiden el crecimiento de una nueva raíz. Entonces, si yo trato de reponer esto colocando un barbecho nuevo, lo probable es que falle. La técnica en estos casos de plantaciones es a través de mugrones. Pero acá puedo hacer un murón. No, ¿cómo es el vigor? A comparación de lo que vimos en la plantación nueva. ¿Cómo es el vigor de esta planta? Bajo, muy bajo. No sé si voy a poder cortar. Fíjense que acá tengo, esto es el brote. Eso es el brote. ¿Podemos comparar los brotes que vimos de 20, 25 centímetros, entrenudos de 15, 20 centímetros, con un entrenudo de 2, 3 entrenudos de 1 centímetro? ¿Sí? ¿Lo puedo comparar? No. Este es el vigor que tengo. ¿Qué vigor tenía el año pasado? Bajísimo. Si yo tengo que hacer un mugrón de acá, que el mugrón implica que yo tengo que llegar al suelo, enterrar, emitir nueva raíz para formar una planta nueva, ¿lo puedo hacer? No. Es decir, yo tengo que estar muy atento. ¿Por qué? Porque hay un momento en la vejez del viñedo, cuando los viñedos, por ejemplo, en Cereza, Torrontés, Pedro Jiménez, las clásicas uvas comunes, tienen altísima capacidad para generar nuevos crecimientos y poder formar una planta vieja desde una nueva cuando todavía existe vigor. Pero cuando llegamos a este punto de envejecimiento, o este otro punto, esto es un caso típico de hoja Malbón, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué decidimos económicamente acá? Decidimos no podar, ¿para qué? Para que todos los racimos, si ustedes se fijan, hay muchos esquilmes, muchos esquilmes muy pequeños. ¿Por qué hay muchos esquilmes muy pequeños? Hay que hacer memoria acá, para sacar qué pasó, yo siempre digo que esto se trata de una especie de autopsia. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Por qué acá tenemos muchos racimos muy pequeños? El año pasado, no sé si recuerdan, hubo una helada del 4 de octubre. Esa helada del 4 de octubre, más o menos en esta época, ¿qué pudo haber hecho con todos los esquilmes de estas plantas, ya expuestos? Los mató, los quemó. Entonces, esta planta, el año pasado, tuvo un gasto energético, yo me enfoco en la fisiología de la vid, ¿tuvo un gasto energético respecto a producción de racimos? No, no, no los tuvo porque no tuvo los racimos, se murieron en la helada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tuvo energía disponible para qué proceso? Inducción y diferenciación. Entonces, este año, si bien la planta no tiene vigor porque está envejecida, tiene muchos esquilmes. Y como la vamos a arrancar, su última producción, ¿qué va a pasar este año? Toda la energía la va a destinar a producir los racimos generados del año pasado, que van a ser muchos y chiquitos. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser pequeños? Porque la cantidad de destinos es mucha. ¿Pero a Silvana le interesa, en este caso, el tamaño de la valla? No, porque la va a secar. Entonces, económicamente va a tener el azúcar, va a tener el aparato fotosintético que necesita la planta para madurar muchos racimos, que van a ser pequeños. A lo mejor demora un poco más de tiempo, pero va a tener una muy buena cosecha que, después de la cosecha, ¿qué hacemos? Cortamos. Y ahí sí arrancamos el viñedo. Lo que yo quiero que vean, en este caso puntual, es, este tipo de planta, lo vamos a ver en el próximo encuentro, tiene enfermedad. Tiene una enfermedad que es la que llamamos brazo muerto o hoja de malvón. Y se trata de una enfermedad lenta y progresiva, causada por hongos de madera, que va desde afuera y desde arriba hacia adentro. Entonces, si nosotros empezamos a cortar este tronco, vamos a ver que está ennegrecido hasta abajo. Entonces, si yo corto, igual esta planta ya no tiene solución. Y si yo empiezo a cortar estas plantas, voy a encontrarme que muchísimas de estas ya están completamente avanzadas. Es decir, si yo, por ejemplo, voy cortando y encuentro que el hongo llegó a esta altura y corto por acá y encuentro una madera blanca y sana, bueno, puedo reformar la planta y recuperar, pero lo probable es que ya esté infectada. Y si yo hago un murón de planta infectada y o se genera un crecimiento de planta infectada, no es posible curarlo. O sea, ya es tarde, ya no se puede hacer nada. Y ¿cuál es la solución? Viñedo nuevo. Como es este caso, que por eso Silvana tomó la decisión de arrancamos, pero le damos una oportunidad más para que por lo menos la cosecha de este año, que va a ser abundante, permita pagar y con eso reinvertir la plantación de la próxima temporada. Preguntas. Preguntas de lo que es este brote, este esquilme, esta relación fuente-destino. ¿Ven que no podemos hablar de tamaño? No podemos hablar de tamaño cuando hablamos de que esta hoja, ¿esta hoja es fotosintéticamente activa? Sí. Llegó al 50% de expansión folar, la pasó, este es el 100% de expansión folar. Y es mucho más pequeño que las que vimos allá. Entonces, el tema de... ¿pero por qué? Porque es de menor vigor. Es sencillo. La longitud de los entrenudos acá, voy a volver a buscar un brote. Este es el brote. Esto es... da lástima, ¿se entiende? No se le puede pedir mucho más. ¿Qué otros problemas pudieron haber acá? Pudo haber habido problemas de agua. Pero en realidad, el problema de distribución de agua, si lo solucionamos, se soluciona todo. Pero lo que estamos viendo en la expresión de la madera, ¿se soluciona arreglando el agua? No. ¿Pero por qué? Porque dijimos, estas plantas son muy viejas, son del año 98, y esta variedad puntualmente tiene mala sobrevida. Ahora vamos a pasar al siguiente cuadro, que en ese cuadro sí había una diferencia de vigor, que es la que quiero que vean. Presten atención a esta expresión vegetativa.